¡Somos el primero y segundo! Vamos a presentar nuestros bajos. Realizados para el Día de la Llevedad. Primero hemos investigado sobre varias mujeres que han sido muy importantes para la historia. El corazón, Rosalind Franklin, Amelia Earhart, María Montesori y por último Marala Duzaki. Tras leer sus biografías, las hemos relacionado con sus fotos. Nosotros hemos pegado la chicha en una cartulina en forma de tarjeta. Este es el resultado, esperamos que haya gustado. No pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, 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 así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Ni lavar, ni pianchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender. Ni lavar, ni pianchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender.